Este año sí que fue atípico, con muchos eventos confirmados para este 2020 y la gran mayoría cancelados. Miku Expo, Miku Porcodo, Miku Symphony, que al final se hizo a finales de septiembre, y casi ni siquiera el anuncio de Miku Video que se anunció a último momento. Parece que esta pandemia afectó de alguna manera lo que Krypton tenía planificado, y tuvieron que salir con algunas cosas para compensarlo. Digital Stars, Untitled Zero y Galaxy Live. Aún así, en todo esto, el que en cierto punto salió menos afectado fue Magical Mirai. Con obviamente un retraso en el evento en Osaka de agosto a noviembre, parece que todo va encaminado y que esto que pasó no le afectó más allá de esto. Pero aún así, y por obviedad, las cosas serán distintas. Estas son mis predicciones de qué quiero y me gustaría que pase con Magical Mirai 2020. La pandemia no se puede ignorar, y Tokio MX y Krypton lo saben. Es por eso que han confirmado que las cosas serán un poco distintas, no solo del lado del concierto, sino también del evento. A Magical Mirai únicamente podrán ir las personas que viven en Japón, con lo cual las fotos no serán de una fila llena y larguísima. Además, únicamente habrá el 50% de capacidad en el recinto, con lo cual es probable que veamos unas imágenes algo extrañas. Con la distancia correspondiente se notarán las separaciones, y no estará esa masa acumulada de varas luminosas. Será algo desolador que nos tendremos que acostumbrar a ver este año. Además, han contado algunas cosas más que nombraré en otros puntos. Algunas ideas de qué me surge al saber la situación. Se ha confirmado que el concierto será más corto, con lo cual habrá menos canciones. Esto podría suponer algo malo, pero no por eso no razonable. El acortar los tiempos por trabajo y no generar un crunch en todas las empresas involucradas es algo que está bien. Pero uno pensaría que eso significa que habría menos canciones nuevas, pues no. Se ha confirmado que habrá la misma cantidad de canciones nuevas que de costumbre, con lo cual esperemos que no se repitan tantos temas y no haya espacio para las de siempre, como Bring It On, Thank You, o quizás, muy de los quizás, Hand in Hand. Creo que esto llevará a que muchas canciones promocionales desaparezcan, o únicamente estén en cada uno de los días. Como se sabe, el concierto se separa en Osaka y Tokio, con tres días cada uno. Con lo cual es probable que se repartan esos temas, además de algunos cuantos más. Ya que hablamos de canciones, se sabe también con certeza que aparecen tres temas seguramente. El primero es Maruyu Navara, la canción ganadora del contest, hecha por R-T-G-O-V-S. Sí, tiene un nombre muy raro. Y... hablemos con sinceridad. No es la que la gente quería. No hace falta más que ver los números de la canción que salió segunda. Spirled Days es más... popular. Tiene un ritmo que se suele ver de Miku y no destaca, pero sí genera mejor reacción. Maruyu Navara tiene un toque tan tranquilo y calmo que me da curiosidad el cómo la trasladarán. Y tengo un presentimiento mucho mejor que el año pasado. En donde el tema no llega a ningún lado, está mal puesta y se siente plana. Es una lección buena del contest y hay que darle una oportunidad. Ahora hablemos de la canción aniversario de Meiko para sus 15 años. Esta se llama Kimi to Boku no Resonance. Y es... estupenda. Bastante sencilla y con esos gritos locos de la primera vocaloja japonesa que quedan geniales. Es una apuesta fácil y quiero ya verla en concierto. Quiero sentir cómo pueden trasladar esa emoción y fuerza que lleva dentro con la animación. Y ahora sí. Hablemos de Because You're Here. Canción promocional del evento y de Pinocchio P. Un tema que dista mucho de la temática, pero que en solitario suena bien. Esos toques que Pinocchio suele traer con esa sensación de nostalgia y emoción que los temas promocionales suelen contener. Es una mezcla genial y que ya sabemos de antemano tendrá las dos vestimentas del evento. La de verano para Osaka y la de invierno para Tokio. Todo esto y todavía no hablamos de los temas nuevos. Ya de por sí se saben varios temas nuevos debido a que salen en el álbum oficial del concierto. Estos son Kimi Peya de Junkie. Y por reality show de Utsupi. Que sí, salió primero en Miku Expo y en Title Zero. Así que técnicamente no sale por primera vez en concierto. YY de 23X. Kansensei Complex de Yamikuro. Yabon de Hachie Ananayi. Y Likaboshi de Satoru Takamura. Estos ya están más que confirmados, con lo cual no las contaré. Pero sí nos podríamos poner a especular de qué se nos podía venir. Me gustaría mucho de que haya alguna canción nueva de las de Dekko. Creo que quedarían más que bien y les hace falta estar más en concierto. Luego de haber sacado otro álbum el año pasado. Sabiendo que estos autores están cerca de los juegos, quizás podríamos ver una canción de Mafu Mafu. De la cual ya vimos una el año pasado. I Couldn't Become a Supercut After All con los Kagamine en Miku With You. Hachie Ananayi también podría tener otra canción. Gitterbug. Hecha para el aniversario de Meiko y estando en los juegos. Sería algo ilógico que no la quieran usar para los festejos. Hablando de festejos. Meiko cumple 15 años. Y esto es signo de celebración. Una que fue opacada por los recortes de tiempos y de canciones. Lo cual me hace pensar que no tendrá tantos temas en concierto. Seguramente serán dos o tres. No mucho más. Sigamos hablando de temas nuevos. Y ya que es mi autor favorito, me gustaría ver algún tema nuevo en concierto de Harumaki Gohan. No sé. Cualquiera es bueno la verdad. Harumaki Gohan. Te amo. Te amo. Otro que podría y me gustaría que aparezca es el autor Nayutalien. Y ya es por placer mío, pero quiero ver Dance Robot Dance en concierto. Lo necesito. No puedo mentirles. Es más que mi objetividad. ¿Tú tienes alguna canción nueva que te gustaría ver? Te leo en los comentarios. En relación con todo lo anterior, Magical Mirai puede, o mejor dicho, quiero que tenga canciones de Project Sekai. Me explico. El juego que salió recientemente para móviles tiene muchos temas y colaboraciones nuevas. Michiem con Giga, D con Ina con Kemu, canción nueva de Pinocchio. Es una absoluta locura. Por más que el juego en su totalidad, más que ser de Miku, es de la cantidad de bandas y personajes que existen, estos pasan a un segundo plano cuando los temas principales están cantados por los Vocaloids. Es por eso que me gustaría ver joyas como Sekai, Wawa World, Ready Steady, The World Hasn't Even Started Yet, o Newly Edgy Idols. Cada uno de estos es increíble y no quiero decir que sea fácil, pero las coreografías ya están hechas. La última que nombré de Michiem básicamente podría ser el primer cuarteto de un concierto con las Kryptonloids. Miku, Rin, Luka y Meiko. Es genial pensar en eso, pero algo me tira un poco para atrás. El juego como tal está hecho como si cada canción pueda llevarse a concierto, y los personajes tienen potencial para ser más reconocidos. Es por eso que en mi cabeza lo primero que se me pasa es que podrían tranquilamente hacer un show con ellos, con todas esas canciones. Y si así fuera el caso y SEGA quisiera, esto podría llevar a que quizás estas canciones que nombré no vayan a verse en Magical Mirai. Una absoluta pena la verdad. Si se dieron cuenta, en este video en casi ningún momento he hablado de la temática, Matsuri o Festival Japonés. Esta es muy interesante y da mucha pena que se pierda un poco debido a la pandemia que nos afronta. Aun así, el año pasado quedó la verdad bastante desaparecido esta idea de que el evento lleve temática, apenas notándose en sus gráficas y algunas estructuras en toda la exhibición. Aun así, cuando este año se anunció, realmente tenía muchas esperanzas. Muchas canciones tienen como sello esta idea y podrían hacer algo realmente valioso. Aun así, sabiendo todo lo que pasó en el año, dudo que haya una escenografía que resalte y sea pintoresca. Lo sentiremos más parecido al del 2019 y no me parece algo malo la verdad. Es razonable y entendible. Aun así, me gustaría imaginar cómo sería esta escenografía. Unas estructuras gigantes a los costados, unas luces que atraviesen el escenario y cambian de colores y tengan estética Matsuri, y unas decoraciones detrás de la banda con esta temática. No sé, muy exagerado, pero es mi idea. Aun así, no esperemos algo muy gigante o esa es mi primera impresión de todo. Ya al final de cuentas, este año no podemos pedir demasiado. Creo que de nuestra parte es la mejor opción que podemos tener. Pensar que será algo más austero y no tan grande también da un poco de expectativas a qué presentarán realmente. A pesar de todo, igual se disfrutará y la emoción estará ahí, sin ninguna duda. Los Magical Mirai nunca nos han defraudado y tengo poco miedo a que esta será la ocasión. ¡Suscríbete al canal!